TIEMBLA MI CORAZÓN TIEMBLA MI CORAZÓN TENES FUNCAL Y LARGA COMO UNA MARIPOSA QUE ESTA BEBIENDO EL VERANO ENTRE LOS ÁRABOS ALTOS Y TODOS LOS RECUERDOS MIS OJOS VAN VATURANDO PARA QUE ESTALLE EL CANTO UN RECUERDO QUE TE VI COMO UN INCENDIO EL VIENTO LA FIESTA DEL PAISAJE DULSE ARMONÍA DEL GRITO POR ORACIÓN DEL RACIMO Y TE SOÑÉ BAILANDO LA CUECA DE MI DESPINO POR LA CIRREA DEL VINO Y DESPUÉ QUE TE VI PARTIR COMO APARANTO EL SOL FUI COMO UNA VÍA QUE SE HA PERDIDO POR LA PIERDA UNA SOLEDAD SIN PLAIS UNA SOLEDAD UNA SOLEDAD UNA SOLEDAD UNA SOLEDAD UNA SOLede UNA SOLEDAD UNA SOLIDAD UNA SOLEDAD UNA SOLO Soñando por el cielo, diciendo algún poema que da freguela esas lepias que agonizó por el suelo. Y te escondí en el alma para que no te borraras deshilachada en el viento. Y después que te vi partir, como apagando el sol, fui como una niña que se ha perdido por la piedra, una soledad sin fin, una soledad.